La neblina matinal, que es el brain fog inglés, es la afectación neurocognitiva de la fatiga crónica. Típicamente se ha también descrito en el COVID. En el post-COVID muchos pacientes tienen este síntoma porque hacen fatiga. Es la fatiga cognitiva. Es esta sensación de verlo todo poco claro, de tener una turbidez mental, una poca agilidad mental, un enlentecimiento en el curso del pensamiento, una desatención. Esto es parte de la sintomatología de la fatiga. Y es cierto que cuando te levantas, tanto la física como la cognitiva, suele ser muy intensa. Porque realmente tenemos que empezar lentamente la actividad. Por ejemplo, hacer estiramientos, hacer también una activación cortical o una activación mental progresiva. Es como desentumecernos poquito a poco. Y sí que es cierto que se supera con una progresión de activación lenta, no de golpe, es malo empezar de golpe. Igual que los deportistas no empiezan una maratón de golpe, sino que hacen estiramiento, hacen un poco de entrenamiento y lo hacen progresivamente. Pero sin duda es uno de los síntomas prevalentes que no se quita del todo.